Es un momento, los tiempos, el tiempo de actividad motriz y el de dentro de organización habéis puesto el mismo y nunca puede ser el mismo ¿De organización y motriz dicen? No, perdón, el de tiempo de actividad motriz y el de tiempo dentro de objetivo Vale, vale, vale Y de hecho, los tiempos salen que 6 y 3, 9 y total habéis puesto 10 Sí, porque son 3 partidas de 2 minutos Entonces, ese minuto que sobra, el descanso entre partidas, no está especificado dentro del tiempo Ya, pero ahí se podría poner como tiempo de organización, que no habéis puesto tiempo de organización Entonces, bueno, sí, perdón, tiempo de organización 2 minutos, pues más tiempo de organización Vale, vale, vale Los objetivos, no tenéis que empezar a poner, basado en los desplazamientos y tal No, directamente cuál es el objetivo ¿Vale? Y objetivo, meta, qué Claro, qué es lo que hace falta para ganar Por eso que no necesitáis poner eso Tener en posesión las máximas colas posibles al finalizar el tiempo de juego Está bien puesto Y luego, tal y como habéis puesto los dibujitos, pues Que a todos parece que se mueven todos contra todos Está aceptable ¿Cómo se llama el juego? Robacola Robacola Sí ¿No lo ves bien desde ahí? Es que justo le coincide Ah, que te pilla Eso le coincide Moverlo un poquillo, que es que el pobrecillo está impedido Ah, coño, vale Pobrecillo, tú también dale un poquillo a la rueda para adelante No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Voy a ir Bueno chicos, vale Buenos días, para que no te conozco, yo soy Pedro Y hoy con mis compañeros vamos a presentar Robacola ¿Vale? Juego muy sencillito Consiste en Vamos a dar a cada uno Un peto verde ¿Vale? Lo vamos a tener que situar Enganchado Al pantalón Y aquí ya va a venir la primera norma que es Tiene que estar en una zona visible ¿Vale? No vale taparlo No vale meterlo De más O sea, tiene que sobresalir Lo justo ¿Vale? Para que los compañeros puedan coger La cola ¿Ok? ¿En qué consiste el juego? Muy sencillo Vamos a repartirlo todos por el espacio ¿Vale? Como he dicho Cada uno va a tener Vuestro peto situado En el pantalón Y vais a tener que intentar Robar Las máximas colas posibles En el tiempo estipulado ¿Vale? Que van a ser dos minutillos E intentar que no roben O bien la cola que tenéis vosotros O bien las colas que hayáis cogido ¿Vale? Es muy fácil Ganar al final El que más colas tenga ¿Vale? Al final del tiempo ¿Ok? Como normas Lo dicho La cola tiene que estar visible No puede haber confrontación física ¿Vale? Que no haya forcejeo entre colas Una vez yo la haya quitado O haya agarrado la cola del compañero ¿Vale? O bien no puede interferir Tampoco En el robo A otro compañero ¿Vale? Por ejemplo Si los dos están peleando Quieren quitarle uno de la cola al otro Yo no puedo interferir ¿Vale? Otra cosita importante Ahora que ahora lo voy a explicar Eh... ¿Cuál es el terreno? ¿Vale? De juego por así decirlo ¿Qué espacio está delimitado Para que Realizemos la práctica del juego? Ver la línea blanca Campo de fútbol sal ¿Vale? El que se salga Tiene penalización Se le quita la cola Se le da a un compañero ¿Vale? ¿Listo? ¿Bien? Si yo quito la cola Me la pongo de otra ¿Vale? Si... Efectivamente Si quitáis cola ¿Vale? Tenéis que situárosla En el pantalón ¿Vale? Enganchad el pantalón ¿Ok? Y recuerdo que estén todas visibles ¿Vale? Ahora vamos a repartir Mis compañeros los pedos Podéis ir levantando Venga rápido Venga rápido Que esto más rápido Es más rápido Vamos a darle Venga Yo cojo este Y me voy a soltar A ver con el de ahí ese Venga Cosita, cosita Venga Hay que... Porque hay un apartado Que resulta Sí, claro Tío que acabamos Por eso No hay 10 10 10 ¿Ahora? ¿Ahora qué? Antes de hacer la posición Hay que hacer Casi todo Menos algunas partes Y entregarle ese medio todo ¿O no? Por el hecho de llevar No tenéis que manejar No tenéis que dar a un juego Si, pues Después de eso Ya Tiene que hacer Varias Así El otro día Nació ¿Veca la llave? Sí Ya De un seguidor No hay que hacer Eso Sí Después de otro ¿No? No 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 ¡Gracias! 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 15 10 15 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 16 20 20 21 3, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Venga, chicos! 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 ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos!